Bueno, esta canción ya es muy conocida, la conocemos por New York, New York, y bueno, fue compuesta para una película que se llamó El Beso de la Mujer Araña, y fue interpretada por Laisa Mirelli, Laisa Mirelli la interpretó varias veces, y además le dio mucha fama, pero el que más fama le dio fue a lo menos que Francina, entonces la conocemos, la relación que vamos a hacer ahora es la de Francina. ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, centro, ni odiór, ni odiór. Altyazı M.K.